Padre nuestro, que nos acoges cada día al despertar, que nos enseñas tu sonrisa y tu bondad, que tu presencia no nos vaya al caminar. ¿Cómo sería el mundo si faltarás tú? ¿Cómo poder respirar si no estás tú? Padre del amor, te queremos cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra, que andamos nuestras manos y cantamos como hermanos, que la vida es la profesa de sentirte siempre en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra, que andamos nuestras manos y cantamos como hermanos, que la vida es la profesa de sentirte siempre en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra, que la vida es la profesa de sentirte siempre en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra, que andamos nuestras manos y cantamos como hermanos, que la vida es la profesa de sentirte siempre en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra, que andamos nuestras manos y cantamos como hermanos, que la vida es la profesa de sentirte siempre en nuestro corazón.